Con enorme gusto y entusiasmo le estamos saludando en este Orgullo Nicolaita. A nombre de mis compañeros reciban un saludo y esperemos estos 30 minutos nos acompañe. Ya iniciamos en este Orgullo Nicolaita. Les comento en esta primera parte que para los grandes problemas del Estado no hay como la participación decidida de las instituciones de educación superior. Es por ello que la Universidad Michoacana signó un convenio con la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales donde se diseñará la currícula de una maestría en Procuración de Justicia con el afán de actualizar la función estricta con apego a la ética, a la ciencia, a la técnica y al derecho. Así lo aseguró el secretario general de la Universidad, Egberto Bedoya Becerril, en representación del rector Nicolaita Salvador Jara Guerrero. Dijo que un tercio del personal entre jueces y magistrados en el Poder Judicial de la Federación son egresados de aquí, de la Universidad Michoacana. Y el gobernador, en esta otra parte, dijo, el gobernador del Estado, Jesús Reina García, asintió que este convenio forma parte de las acciones contempladas en el acuerdo por Michoacán. Enfatizó que mediante esta maestría se van a fortalecer y precisar los conocimientos que llevan al abogado a dar buenos y mejores resultados a la sociedad con la finalidad de profesionalizar. Bueno, también así lo ha dicho el gobernador e insistió en dar lo mejor y en seguir dando cumplimiento para que se vean asegurados con empleo en la Procuraduría General de la República y en todo el país. El Procurador de Justicia, en esta parte, ha dicho, es Vinicio Aguilera Garibay, destacó que el eje de la gobernabilidad, la seguridad pública y la justicia es el acuerdo por Michoacán y se tiene el compromiso de profesionalizar a la dependencia su cargo, con lo que finalmente se ha encontrado una respuesta concreta con la firma de este convenio. Son las tres partes que le comento que hablaron, tanto el representante del rector, el rector Bedoya, el gobernador del estado y Marco Vinicio como representante del poder. En otras cosas, vamos con la Facultad de Arquitectura y le platico que junto con el Centro de Psicología y Psicometría de la universidad, pretenden brindar herramientas de apoyo por parte de la orientación para que todos los docentes y alumnos estén en las tutorías individuales, pero veamos en qué consiste. La Facultad de Arquitectura y el Centro de Psicología y Psicometría de la Universidad Michoacana ratificaron la firma de un convenio que favorecerá a sus estudiantes de arquitectura. El director del Centro de Psicología y Psicometría Nicolaita, Víctor Buelna Costa, externó que esta colaboración se viene realizando con las diversas escuelas, facultades e institutos de la Casa de Hidalgo y brinda al profesorado herramientas para orientar mejor al alumnado. El objetivo de este convenio es para que estemos más ligados en la parte académica que nos corresponde a nosotros porque buscamos capacitar a los maestros tutores para el desarrollo de las competencias académicas, también para la detección de los estudiantes con problemas de personalidad, también obviamente en el desempeño académico y claro que esa parte del desempeño académico es más fácil de detectar puesto que se refleja en los resultados, en las calificaciones de los muchachos. El quehacer del Centro de Psicología y Psicometría precisamente estriba en ser un centro de apoyo para el desarrollo y el desempeño académico de las escuelas y facultades de la Universidad Michoacana, para detección de muchachos con problemas, también se dan algunas terapias en cuanto a muchachos que tienen problemas de depresión y algunas otras cuestiones que le afecten en su vida cotidiana, en su desempeño como alumnos y desde luego aquellos que llegan a tener graves problemas de personalidad. Este convenio contempla específicamente que se impartirán cursos a los docentes de la Facultad de Arquitectura, iniciando con el de Desarrollo Psicológico, una herramienta para los universitarios, mismo que pretende brindar herramientas de apoyo en la parte de la orientación que brindan los docentes por medio del programa de tutorías individuales. Por su parte, el director de la Facultad de Arquitectura, Joaquín López Tinajero, agradeció la disponibilidad del agente de Psicología y Psicometría y señaló que los beneficios que representa para la facultad esta firma de convenio, además de ratificar el trabajo en conjunto, es un programa que ofrece apoyo en el ámbito académico y profesional de los 2.200 alumnos que integran la comunidad. La comunidad académica estudiantil y laboral de la Escuela Preparatoria Melchor Ocampo celebró 35 años de fundación. Está en el centro de la ciudad, aquí en Morelia, y la directora Irma Elena Lozano, al hacer uso de la palabra, comprometió los esfuerzos de la preparatoria con los alumnos, a quienes ofreció no solo los conocimientos e información, sino actividades cívicas, deportivas, culturales, para fortalecer la personalidad y los valores que tienen cada uno de los estudiantes. En este acto estuvo presidido por Carlos Salvador Rodríguez Camarena, el secretario administrativo de nuestra máxima casa de estudios, en representación del rector Salvador Jara Guerrero y al que asistieron autoridades del bachillerato Nicolaita, así como docentes, alumnos, desde luego, y algunos ex directores. Felicidades estos 35 años de la preparatoria Melchor Ocampo. En otras cosas, la Facultad de Enfermería también celebró su aniversario. Aquí hicieron un acto donde estuvieron presentes también distintos funcionarios Nicolaita. La reacreditación de la Facultad de Enfermería fue uno de los principales motivos del festejo del 35º aniversario de la institución, así lo aseguró el secretario general de la Universidad Michoacana, Egberto Bedoya Becerril. Dijo que las acreditaciones son importantes porque se evalúa el programa académico, además de que favorece el compromiso de los docentes con las mejoras educativas, y los estudiantes tienen la certeza de que sus conocimientos están actualizados, contribuyendo así a incrementar la calidad de las instituciones de salud pública. La directora de la Facultad de Enfermería, María Leticia Rubí García Valenzuela, habló sobre la reacreditación, lo que evidencia el cumplimiento de criterios de calidad, el egreso de un grupo importante de estudiantes que consolidaron la primera generación del Plan de Estudios por Competencia, y los procesos de admisión que han permitido cuidar el equilibrio natural de los sistemas que interaccionan con los procesos sustantivos de esta dependencia universitaria, sobre todo en los campos clínicos y en el cumplimiento de la normatividad de las instituciones de salud, que a través de los convenios asignados realizan grandes aportaciones en la formación integral de los estudiantes. De igual manera, dijo, reconoció la dinámica de superación y mejora que presenta la planta docente, puesto que casi en su totalidad los profesores han concluido estudios de posgrado y siguen aumentando, quienes ya obtuvieron el doctorado, lo que vendrá a consolidar los procesos formativos de calidad. Le tengo noticias de la Facultad de Medicina y Ciencias Biológicas. Ellos realizaron el primer seminario internacional de investigación en biomedicina, resultado del convenio realizado con la Universidad de la Laguna de Tenerife, España. Como resultado del convenio firmado entre la Universidad Michoacana a través de la Facultad de Medicina y la Universidad de la Laguna de Tenerife, España, se buscará la movilidad e intercambio académico y como primer paso se realizó simultáneamente el primer seminario internacional de investigación en biomedicina. El objetivo número uno es la internacionalización tanto de la Universidad Michoacana en el terreno de las ciencias de la salud, que es lo que trabajamos nosotros aquí en la Facultad de Medicina, como de productos y servicios incluso, aspectos concretamente de apoyo a la salud en general, en mi caso salud mental, que permitan elevar la salud de la población. Con temas tan diversos como neurobiología, epidemiología, nutrición, genética, entre otros, los investigadores tanto de la Universidad Nicolaita como de la Universidad de la Laguna expusieron sus trabajos durante tres días ante estudiantes y profesores de ambas instituciones, quienes conocieron los avances en las diferentes líneas de investigación de cada institución. Cabe señalar que la Facultad de Medicina de la Casa de Hidalgo cuenta con tres cuerpos académicos con 14 líneas de investigación y busca el intercambio de profesores y la movilidad estudiantil a la Universidad Española. Hay una noticia muy importante que tiene Radio Nicolaita. Fíjese que con las premisas de mantener como alternativa frente a radiodifusoras comerciales y así generar contenidos que fortalezcan la educación, la paz, la cultura, es una importante participación la que ahorita tienen los trabajos del segundo encuentro de la red de radios universitarias de toda Latinoamérica y el Caribe, RULAC, así quedan en las siglas. Esto es en la Universidad Javeriana de Colombia, aquí es donde le platico que participa Radio Nicolaita. Además, bueno, de esta participación, ustedes saben que las redes sociales, el papel fundamental que están cumpliendo ahorita, también se está hablando y tratando ese tema en especial aquí en la sede de la Universidad Javeriana, donde se plantea la convergencia de medios como una realidad ineludible, manteniendo las características de la narrativa radial. Además, en esta reunión de radiodifusoras latinoamericanas, en donde participa también Radio Francia Internacional y Radio Nederland, está Radio Nicolaita y posteriormente al regreso le vamos a tener todos los detalles en que se están trabajando todas las radiodifusoras comerciales y sobre todo las culturales. En otras cosas, le comento que el 11 y 12 de octubre se realizará en la preparatoria Lázaro Cárdenas, allá en Uruapan, la reunión de profesores de lógica y metodología de la ciencia. El auditorio de la preparatoria Lázaro Cárdenas de Uruapan, Michoacán, será la sede para la realización del tercer encuentro estatal de profesores de lógica y metodología de la ciencia, los días 11 y 12 de octubre, donde se reunirán para crear una red de profesores de lógica que compartan esfuerzos para mejorar la enseñanza de la materia y se promocionen programas de actualización, asesoría e investigación. La idea es reunirnos con los profesores de lógica y metodología de la ciencia a nivel preparatoria en el Estado y compartir un espacio de discusión, de estrategias de enseñanza, de investigación, para de esta manera vincular a los profesores de las materias y proporcionarles un apoyo para que ellos puedan constantemente estar mejorando sus planes de estudio, mejorando la interacción que tienen con sus estudiantes y de esta manera potenciar la enseñanza de estas materias en el Estado. Este evento es organizado por el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Michoacana, la Academia Mexicana de Lógica y el Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación. El doctor Federico Marulanda Rey, profesor del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Michoacana, felicitó a la Secretaría de Educación por mantener la materia de lógica en el bachillerato, lo que se ve reflejado en diversos subsistemas como el CECATI, CETIS, CEDETIS y, por supuesto, en las preparatorias de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Año con año, la Universidad Michoacana y el Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación de Michoacán, CECTI, organizan el Diplomado Ciencia en tu Escuela. Este es impartido por científicos y académicos universitarios y miembros del Sistema Nacional de Investigadores, así como la Academia Mexicana de Ciencias. Aquí buscan fortalecer los conocimientos de los profesores de nivel básico en la enseñanza de las ciencias. El coordinador del área, Luis Nieto, nos da información al respecto justamente de este diplomado. El Diplomado de la Ciencia en tu Escuela es un programa orientado a profesores de nivel básico, tanto de primaria como secundaria. en el que participan varias facultades de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, contando con el apoyo del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología. Las facultades que intervienen son la Facultad de Ingeniería Química, la de Biología y Físico-Matemáticas. El objetivo de este programa es fortalecer los conocimientos de los docentes, tanto de primaria como secundaria, en la parte de ciencias, pero además proveerles de estrategias adicionales de enseñanza de las ciencias, para que sean más atractivas a los niños y a los jóvenes de secundaria. De manera tal que también buscamos, como un objetivo, el que alguno de estos niños en un futuro se interese en estudiar una carrera de tipo científico. Queremos que ellos sientan que aprender ciencias también es divertido. En parte de las dinámicas que tenemos en este diplomado, es que recurrimos a hacer experimentos con materiales que tenemos en casa, como una forma de hacerles sentir a los niños que la ciencia está presente en su entorno cotidiano. Y entonces, este tipo de actividades son apoyadas por profesores investigadores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. La gran mayoría son investigadores que pertenecen incluso al Sistema Nacional de Investigadores y gente que tiene amplia experiencia en lo que es la difusión de la ciencia. Son 40 años los que cumplió la Facultad de Filosofía. Aquí se realizó un coloquio Animales en Mente. Escuchar, entender, responder, donde queda sentado por parte del Comité Organizador la injerencia de la academia y la investigación para dar el respeto, fíjense nada más ya, el respeto y los derechos a los animales. El coloquio Animales en Mente tiene como objetivo reunir a diversos especialistas de diversas disciplinas en torno a la cuestión animal y cómo darse a entender en torno a ella, presentar avances de investigación, generar un espacio de intercambio académico-social a nivel nacional e internacional y buscar la vinculación de modo más efectivo con el entorno social y académico. Este coloquio es fruto de un esfuerzo interdisciplinario con miras a que la Universidad Michoacana cuente con un Comité de Ética en Investigación, Docencia y Bienestar Animal. Es un momento en un tránsito, en una trayectoria larga de mucho esfuerzo que ha tenido la Universidad Michoacana, sobre todo el grupo gestor del Comité de Ética de Investigación, Docencia y Bienestar Animal, que con esta actividad impulsamos de manera muy decidida, muy firme, la consideración moral hacia los animales no humanos para que tengan presencia, sean visibilizados, sean atendidos en sus formas de existencia y en sus maneras de utilización, desde luego en los espacios universitarios. El evento se presentó el 4 y 5 de octubre dentro de las celebraciones por el 40 aniversario de la Facultad de Filosofía de la Universidad Michoacana. Parte de este coloquio fueron las conferencias magistrales para todo público, del dolor a la empatía o de los osos panda a las cucarachas, a cargo del doctor Alejandro Herrera Ibáñez. ¿Realmente los animales sienten y piensan, o eso queremos creer, por parte de la médico veterinario zootecnista Claudia Edwards? El derecho animal desde una perspectiva global, a cargo de la doctora María Teresa Jiménez Candela de la Universidad Autónoma de Barcelona. Las conferencias se dieron cita en el Teatro Universitario de la Universidad Michoacana. Al mismo tiempo, se llevaron a cabo varios paneles como Comités de Ética en Investigación y Bienestar Animal, Activismo pro-animal, Animales no Humanos en Filosofía, entre otros. La doctora Ana Cristina Ramírez Barrientos, presidenta de este coloquio, aseguró que esperan con este encuentro contribuir a la cultura de ética en investigación bioética rumbo al Minding Animals de Nueva Delhi en el 2015. El Centro de Información, Arte y Cultura, el SIAC, fue la sede para la realización del Simposium Internacional de Investigación sobre Mariposa Monarca. Aquí participan los tres niveles de gobierno y la Universidad Michoacana, que se busca con ello las estrategias enfocadas para la conservación de este lepidóptero. El gobernador del estado, Jesús Reina García, inauguró el Simposium Internacional de Investigación, Retos y Desafíos de la Mariposa Monarca en Condiciones de Cambio Climático. Durante su intervención, reconoció la riqueza biológica y cultural que posee la Reserva de la Mariposa y dijo es necesario implementar acciones definitivas para conservar la especie y poderla alegar a futuras generaciones. Agregó que el objetivo principal de este evento es abrir un diálogo en el que existe intercambio de información y experiencias entre diferentes investigadores para unir esfuerzos y definir las mejores estrategias de conservación. Por su parte, el secretario general de la Universidad Michoacana, Egberto Bedoya Becerril, externó su beneplácito por la participación de connotados investigadores nicolaitas y detalle internacional, que darán a conocer los resultados de las últimas investigaciones que se han hecho sobre el epidóptero para fomentar la conservación de su hábitat, además del cuidado de su especie. Quiero expresar de parte del doctor Salvador Caraguerreo, rector de la Universidad Michoacana de Hidalgo, nuestro agradecimiento por haber elegido a la Casa de Hidalgo para realizar este Simposio Internacional de Investigación y Conservación de la Mariposa Monarca, Retos y Desafíos de la Mariposa Monarca en Condiciones de Cambio Climático. Para nosotros es un gran honor albergar por unos días a los investigadores más destacados, más prestigiosos en las diferentes líneas de trabajo sobre la mariposa, la mariposa monarca, obviamente. He revisado con mucho cuidado el programa general y encuentro que existe un muy buen equilibrio entre los temas fundamentalmente de investigación sobre la mariposa y su hábitat, la conservación, el manejo forestal que es muy importante, el turismo sustentable, los ecosistemas, el cambio climático y la participación social, la cultura y el desarrollo sustentable. El secretario de Urbanismo y Medio Ambiente en la entidad, Mauro Ramón Mayesteros Figueroa, dijo que la participación de los estados de México y Michoacán, así como de investigadores en el Simposio Internacional sobre la Mariposa Monarca, será fundamental para arribar a acuerdos importantes en materia de protección. El motivo del cambio climático, el deterioro ambiental, la disminución de poblaciones silvestres, el cambio de uso del suelo, la pérdida de hábitat y siniestros naturales, entre otros, hacen urgente la necesidad de implementar acciones que salvaguarden los recursos naturales para las generaciones futuras. Ante esta situación, la coordinación de los gobiernos federal, estatal y municipales, de la sociedad y las comunidades académicas y científicas, y los ejidos y comunidades que se asientan en la zona, hacen que tengamos la necesidad de establecer políticas y estrategias para un manejo sustentable de los recursos naturales y de esta forma también garantizar la seguridad social de las comunidades humanas. Se destacó la colaboración de varias instituciones de los tres niveles de gobierno, de las universidades, de los dos estados participantes, así como empresas particulares, defensoras de la mariposa monarca. Egberto Bedoya Becerril, secretario general de la universidad, habla justamente de este evento que acabamos de platicarle, de la mariposa. Aquí nos habla de los investigadores nicolaitas y cuál es la participación en este tipo de eventos internacionales. La participación de nuestros investigadores también nos motiva a seguir impulsando la vinculación de la universidad con la sociedad michoacana. Estamos convencidos que para los grandes problemas que el Estado mexicano enfrenta en diversas áreas, es fundamental que los gobernantes se acerquen a las instituciones de educación superior. Aquí tenemos la disposición de ayudar en la planeación y en presentar las mejores propuestas para resolver diversos problemas. Más aniversarios, fíjese que también la Facultad de Historia está cumpliendo 40 años. Hay muchas actividades en torno a esta festividad, pero se presentó el libro Rebeldes y Transgresores en la América Hispánica del siglo XVII. La Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo celebra su 40 aniversario y como parte de la celebración se realizó la presentación del libro Rebeliones y Transgresiones en la América Hispana durante el siglo XVIII. En la presentación, la coordinadora del libro, doctora María Concepción Gavira Márquez, comentó respecto al contenido del libro. Se va a abordar esos temas que en un momento dado la historia deja de lado, como es la resistencia, resistencia que puede ser más o menos violenta, más o menos agresiva, y que se puede traducir en rebeliones o simplemente en transgresiones y un tipo de resistencia a la ley, a la autoridad, mucho más sutil. Por su parte, el doctor Netzahualcóyot Gutiérrez Núñez, comentarista del libro, recomendó ampliamente esta investigación, la cual desde su punto de vista, desde su introducción empieza a establecer los agentes, espacios y mecanismos de control con las relaciones sociales y la práctica. Consideró en ese sentido al libro como fantástico, con una propuesta interesante, con fuerza. El doctor Netzahualcóyot Gutiérrez, al hablar de la trascendencia del libro en la actualidad, comentó. La importancia radica en ver cómo, digamos, los sistemas normativos, al momento de imponerse a las sociedades, generan siempre un espacio tanto de permisibilidad, como también de resistencia, y en algunos casos hasta de rebelión. Ahorita justo que venía, me topé con la marcha de profesores en la Ciudad de México y me parece que eso es una muestra evidente de cómo los modelos impuestos desde arriba siempre generan este tipo de dinámicas y que al final de cuentas, la única salida es, me parece, los espacios de negociación que se pueden abrir para solventar problemáticas, como es el caso de ampliar tanto la legitimidad del Estado o del gobierno, como también la forma en que los ciudadanos pueden adoptar espacios para ejercer su soberanía y su libertad. Puntualizó además cómo se olvidan en ocasiones los sistemas normativos en casos de resistencia al cambio y la importancia de la negociación para resolver las problemáticas, concluyó. Dentro de todas estas actividades que le platico por los 40 años de la Facultad de Historia, también está la conferencia Los Archivos como Fuentes de Construcción Histórica. Esta fue impartida por Catalina Sáenz Gallegos. Como parte de las actividades del 40 aniversario de la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, se realizó la conferencia denominada Los Archivos como Fuentes de Construcción Histórica, impartida por la maestra Catalina Sáenz Gallegos. En el evento estuvieron presentes profesores y alumnos de la misma facultad. La maestra Sáenz Gallegos habló de la importancia que tienen los archivos, ya que son fuente principal para los historiadores. Asimismo, mencionó que una fuente es una acción del hombre que encierra el documento, quien lo escribió y será una noticia para quien pueda entenderla. Habló de las Fuentes de Construcción en la que se encuentran el peritaje, tesis y corroboración de hechos y estudios. Catalina Sáenz comentó lo que es una fuente histórica de la que habló como todo aquel objeto material, herramienta, instrumento, símbolo o discurso intelectual. Señaló que independientemente de la época o documento que se trate, el archivo siempre debe estar disponible para toda la nación al ser parte de su patrimonio como fuentes de construcción. Los archivos son una parte fundamental de la vida de una nación o de una comunidad. De hecho, ahora están registrados dentro de lo que es patrimonio de la humanidad, patrimonio documental. Sirven para descubrir la verdad, para encontrar versiones a veces divergentes sobre acontecimientos cuando nos platican de la famosa independencia o de algún tema podemos corroborar o cotejar lo de los historiadores que ya han escrito sobre esto. Podemos ver si es cierto o cómo pensaba realmente Morelos o nuestros personajes. ¿Qué es lo que realmente podemos encontrar ahí? Son útiles para investigaciones relativas a la historia, a la economía, al derecho y de hecho, bueno, somos multidisciplinarios en historia. también realizamos investigaciones con temas jurídicos de alguna manera. Sáenz Gallegos añadió los archivos están conformados por libros, revistas, carteles, fotografías y contribuyen con la historia, economía y el derecho. Ayudan a dar credibilidad y objetividad a la investigación cuestionando los documentos para su veracidad o falsedad, sirviendo para descubrir la verdad, concluyó. El agradecimiento a todos los que participaron, a todos mis compañeros también de este equipo por sumarnos al centro de acopio en la Universidad Michoacana como lo invitamos aquí en ocasiones anteriores. Bueno, pues es el doctor Alejo Maldonado, coordinador de este centro de ayuda para damnificados en el municipio de Huétamo donde agradece públicamente a la comunidad universitaria y a la sociedad por este apoyo. Quiero agradecer a toda la comunidad Nicolaita que apoyó en este centro de acopio por Huétamo a profesores, estudiantes, empleados, a los administrativos, secretarios, al señor rector, también a las instituciones de educación superior como la Universidad Autónoma de Chapingo, la Universidad de Montreras y a varias instituciones como el Instituto Educativo Cuauhtémoc, el jardín de niños, Little Friends, la Escuela Preparatoria de Tajimaru de Ciudad Hidalgo, a todas las instituciones que participaron al Instituto Blancarte que todavía voy a pasar ahora por otra parte que nos tienen ahí preparados. Muchísimas gracias porque al apoyo de todos ustedes, de toda la gente que vino por su cuenta a entregar aquí víveres, pues logramos reunir y ya distribuir hasta ahorita ocho toneladas, doscientos kilos aproximadamente. falta agregar esto que están viendo ustedes, la gente siguió viniendo, trayendo más despensas, más productos que nos vamos a llevar ahorita a Huetamo. A continuación vamos con la jefa del Departamento de Idiomas, ella es Leticia Cantón Gasca y nos habla del Centro Certificado para la Aplicación de Exámenes y Obtener el Diploma de Estudios de Lengua Francesa, esto en la Universidad Michoacana y el proceso de reacreditación en el que se encuentra actualmente el Cádiz. La acreditación consiste en que nosotros ahora nos convertimos en un centro en el que se van a poder aplicar los exámenes DELF y DALF para acreditar el idioma francés a nivel internacional, es decir, nosotros tenemos por parte de la Embajada el reconocimiento como un centro con la calidad suficiente para poder aplicar este tipo de exámenes y entregar la certificación que desde luego viene avalada por la misma Embajada Francesa. Este proceso se obtuvo durante una serie de trabajos que se estuvieron realizando en el departamento con todos los profesores de francés a cargo de la profesora Alejandra Bravo quien es el contacto y la coordinadora de este proyecto y recientemente la semana pasada vinieron por parte de la Embajada a hacernos entrega precisamente del certificado que nos acredita como centro certificador de los exámenes DALF y DELF de francés. La recertificación del centro de autoacceso de idiomas que es el más conocido como CADI nosotros estamos certificados desde hace tres años en cuestión de la norma ISO 9000 que es la de calidad y actualmente estamos trabajando para recertificarnos en el mes de diciembre la primera semana de diciembre tendremos la visita de los auditores que vendrán a revisar y a decidir si realmente estamos en condiciones para que nos recertifiquemos y ese certificado será por vigencia de dos años nuevamente tenemos constantemente las revisiones o las auditorías intermedias que se realizan precisamente para estar seguros que nosotros estamos cumpliendo con la norma hasta el momento no hemos tenido ningún problema en el mes de junio se realizó una de esas auditorías intermedias y salimos muy bien salimos con un porcentaje de 97% del 100% que deberíamos tener hemos seguido manteniendo estos niveles de calidad y estamos seguros que vamos a obtener nuevamente la recertificación el centro de autoacceso de idiomas el CADI es un espacio en el que los usuarios porque allí ya no se llaman alumnos se llaman usuarios tienen la posibilidad de ir para autoaprender el idioma que les agrade dentro de todo el material que nosotros tenemos dispuesto en ese centro de autoacceso pues contamos con una gran variedad como son material audiovisual como es material para audio exclusivamente tenemos sala de lectoescritura tenemos biblioteca tenemos sala de en el área de lectoescritura actualmente tenemos también juegos pero el centro cuenta con una gran variedad de actividades como son talleres club de conversación conferencias seminarios etcétera y todo va encaminado para que el usuario aprenda por cuenta propia el idioma que él requiere este centro de autoacceso tiene trabajando más de 10 años pero recientemente tuvimos la fortuna de que nos hicieran una ampliación y entonces esa área nueva es la que realmente ya está en funciones pero no se ha hecho la inauguración formal esperemos hacerla muy pronto pero para las personas que deseen acudir ya al centro de autoacceso está ya abierto a todo el público el horario que tenemos entre semana es de 8 de la mañana a 8 de la noche y el sábado es de 9 de la mañana a 3 de la tarde el departamento de idiomas se está buscando tener más certificaciones es decir ser reconocido como centro certificador en otros idiomas actualmente tenemos los de Cambridge en inglés y tenemos también el TOEFL pero estamos esperando ya en breve tener el de italiano que son los exámenes CHILS y probablemente también los de chino y alemán ponemos punto final en esta emisión de los Nicolaitas recuerden cada semana estamos trabajando para llevarle información de nuestra máxima casa de estudios a nombre de este equipo me despido gracias soy Areri Sánchez Música Música